Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mientras que el madridismo ya estaba celebrando el fichaje de Kylian Mbappé para el mes de enero y que marcará goles en su propia portería en la eliminatoria de Champions sale el crack francés y Zazkan Abideña al club blanco. Palabras textuales de Kylian Mbappé no voy a fichar por el Real Madrid en enero y solo pienso machacarles en la eliminatoria de Champions en febrero y marzo y estoy muy feliz en París y en mi club el Paris Saint Germain. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de informar que Kylian Mbappé tendría ya un acuerdo firmado con su actual club el Paris Saint Germain para renovar por los próximos cinco años con el club parisino dando así calabazas históricas a Real Madrid y será el jugador mejor pagado por encima de Neymar Junior y Lionel Messi. Han sido claves para convencerle la llegada de Lionel Messi y sobre todo de su amigo íntimo el ex lateral de Real Madrid, Akraf. Y la misma fuente afirma por el otro lado que el Barcelona ya tendría un acuerdo cerrado con Erling Haaland para las próximas seis temporadas y serán nuevo jugador y nuevo delantero del Barcelona a partir del próximo año 2022. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.